Faltan solo cuatro días para que los peruanos acuden a las urnas y la campaña por seducir a los electores está agotando sus últimas municiones. Una batalla que ha dejado ver artillería de todo tipo entre los más de 83.380 candidatos. Para las elecciones locales y regionales, floriferan candidatos llamativos con propuestas no menos estrambóticas como construir una playa en los cerros de Lima. Según el analista político Sandro Venturo, es claro que esta campaña está cargada de candidatos estrambóticos. Los candidatos en general son personas que no tienen experiencia en la gestión municipal y eso explica por qué dicen cosas de nuevo estrambóticas, a veces delirantes. Uno de los casos más sonados ha sido el de Tess García, una aspirante regidora para un municipio de la región de San Martín y que busca ganar adeptos a través de la plataforma OnlyFans. La mujer se presenta entre las filas del movimiento Unión Regional y financia su campaña con las ganancias que recibe de los bailes sensuales que publica en la red. A quien no le falta buscar financiamiento es el empresario Rafael López, del partido derechista Renovación Popular. Los peruanos lo conocen como Polqui y él usa ese nombre en su campaña. El candidato defiende el plan Bukele para llenar las cárceles de ladrones y combatir la delincuencia al estilo del presidente de El Salvador. Es uno de los favoritos para quedarse con la alcaldía más cotizada del país. Entre sus propuestas más exóticas figura la instalación de playas artificiales en los áridos cerros de la periferia de Lima. Los cerros también han sido blanco de propuestas en Cusco, donde un candidato a la municipalidad provincial prometió erigir dos complejos de escaleras eléctricas, emulando un proyecto turístico de la Comuna 13 de Medellín en Colombia. En la recta final de la carrera electoral también preocupa un informe publicado por el diario El Comercio, en el que dice que alrededor de 1.400 candidatos consignan algún tipo de antecedente, ya sea penal o civil.